Gracias a Dios falta poquito, hemos podido cerrar con los amigos de Fútbol de Rosario que nos prestan los hoyos para aprovechar la apertura de la pileta este fin de semana y jugar el domingo unos 18 hoyos para los socios y divertirnos un rato y pasar la tarde. A ver, ¿cómo va a ser la temática? ¿A qué hora se va a comenzar? ¿Qué es un torneo? ¿Es un torneo de amistad? ¿Es un torneo de amigos? ¿Cómo sería esto? Es un torneo exactamente igual al de golf, con salidas simultáneas a las 14.30 horas, vamos a hacer salidas en lo posible de 4 jugadores o 5, depende de la cantidad de jugadores que haya. Va a haber fin de fiesta, va a haber premios para primero y segundo, dos categorías, y bueno, para pasarla bien y estar acá con amigos y socios, porque convengamos que esto no es solamente para golfistas, esto es para cualquiera. Exacto. Bueno, ya de hecho ya sabés que hay gente que está anotada, hay gente que ya también ha reservado un lugar. Sí, sí, hay desafíos muy importantes, se han desafiado algunos amigos y bueno, vamos a esperarlo a todos para pasar una tarde muy linda. ¿Se va a dividir por categorías o una categoría libre? Va a haber dos categorías, hasta 42 años y después senior. Nosotros entramos en el senior, digamos. En el senior, súper senior. Pensé que me iba a tirar hasta 45 y ahí me prendo, pero estoy en el senior entonces. Estamos en el senior entonces, estamos en el senior. Y no queda otra. No queda otra, no queda otra. Pero bueno, lo lindo que ya muchos han preguntado, han llamado, están anotados en un borrador, que ya esta noche empezamos a planificarlos bien y a armar las líneas de cuatro. Bueno, invitamos a todo el socio que quiera jugar, que se arrime, bueno, que dejen las mujeres acá en el canto un rato, a la tarde, que va a estar lindo. Y el domingo son dos horitas y media que duran las dos vueltas. Vamos a hacer nueve hoyos, dos vueltas. Así que son los 18, va a ser par 72 la cancha. Hoy estuvimos haciendo un poco de dibujo para ver cómo planificamos el recorrido, para que no se trabe en ningún cruce de líneas, digamos. Así que bueno, estamos esperándola a todos. ¿Se sale por sorteo? ¿Cómo van las parejas? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale, digamos, el grupo a caminar? Es medal, es individual. Cada uno con su tarjeta, vamos a dar una tarjeta a cada jugador, y bueno, se juega exactamente con las reglas del golf. Cada hoyo se va anotando los golpes que va haciendo cada jugador, y bueno, y al fin del día del torneo se sumarán las tarjetas y bueno, el que menos golpe hace va a ser ganador. Hay buenos premios, que vengan, que hay buenos premios. ¿Cómo hacen para anotarse los que tengan ganas de jugar al footgolf? Estamos hablando de footgolf. Que llamen al Clubhouse, o a Nanu, o a Horacio Calvo, a mí. Y los anotamos y listo, y ya los vamos a mandar. Hay una línea que dijo, anotame cuatro, que nosotros vamos, van a jugar entre ellos ahí, no sé qué desafío hay. Está bien, está bien. Así que bueno. Bueno, aprovecho para preguntarte sobre esta actividad, bueno, que ya está llegando también al cierre de año. ¿Cómo ha sido, sabiendo que han tenido visita en estas últimas horas? Sí, la verdad que hoy estuvo el ingeniero de la Federación de Golf. Estamos muy contentos, porque la verdad que nos felicitó por la cancha. El estado de la cancha es muy bueno, excepcional. Eso es gracias a los golfistas que aportan todo el año, que cuando uno necesita algo, están ellos. Eso por eso aprovecho para agradecerles a todos los socios, que cuando uno necesita hacer alguna actividad, algún trabajo o algo, están. Sea en torneo, sea en comprar algo, siempre están. Así que la verdad que muy contentos, llegamos al fin de año muy bien, normal, dentro de lo planificado. Nos están faltando un par de torneos, que ya que está, te lo comento, el 28, está el clausura nuestro. Después tenemos el chau, que es el último, el del año. Y bueno, con esto de fútbol también, que lo vamos a tratar de incorporar el año que viene. Un poco misturado entre golf y fútbol. Así que, bueno, pero la verdad que muy bien y muy contentos ya te digo, porque hoy estoy con ingeniero y nos felicitó por estar en la cancha. Cristian, ¿nos vemos el domingo? Eso va a ser. Sí, sí, nos vemos el domingo. Así que muchísimas gracias, Tony. Un abrazo grande. Gracias. ¿Cómo tengo que entrar yo? ¿Tengo que entrar bien? Ah, para que me olvide decirte. Se vienen zapatillas nomás. Sí. Y remeras. La de fútbol, la chiquita, la de tapones chiquitos. Zapatillas de fútbol, no botines. Bien. Y se juega con las reglas de golf. ¿Y la ropa cómo? Una chomba y un pantalón corto. Una chombita como esta, está buena esta. Está buena. Me hace falta una a mí, yo no tengo nada de esto. Hay algunos amigos tuyos en Mendoza, así que te traigan una. Ah, sí. Sí. Bueno, dale. ¿Esta es de Mendoza? Sí. Uy, toma, un abrazo chico. Gracias, Tony.